Los laboratorios cinematográficos Alex cumplen 45 años con la cinematografía argentina. Para festejar este acontecimiento se lleva a cabo una reunión en su misma planta industrial con la adhesión de todos aquellos que tienen que ver con el quehacer cinematográfico nacional. Antiguos colaboradores reciben el testimonio de agradecimiento y el recuerdo de los directivos actuales. Integrado a la familia cinematográfica, Alex vive en dinámico y permanente progreso incorporando nuevas técnicas a esta planta única en Sudamérica. Aquí se procesan también las ediciones de nuestro noticiero. Celebremos entonces con Alex sus 45 jóvenes y cinematográficos años al servicio del séptimo arte argentino.